2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, espero que se encuentren bien, espero que estén contentos nuevamente en una nueva clase con un nuevo tema. Mi nombre es Winsor Ríos y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la introducción a la robótica para el desarrollo de la comunidad que corresponde al quinto grado. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es la robótica. Para muchos de ustedes quizá la robótica es algo que les empieza a invocar a un robot humanoide, a un robot en movimiento, que tenga forma de vehículo, entre otros. Pero vamos a hablar sobre este mundo que es realmente apasionante y que tiene varias formas en las que nosotros podemos ver. Veamos, ¿qué es un robot? Un robot es una máquina automática capaz de percibir un entorno, imitar determinados comportamientos del ser humano y sustituirlo en el desarrollo de las tareas. Pero estos al mismo tiempo son expresados a través, por ejemplo, de sensores que permiten, en este caso, adecuar a nuevas situaciones. ¿Qué partes compone un robot? Vamos a ver ahí las partes importantes que compone un robot. Un robot, para tener movimiento, requiere de motores. Para poder percibir, por ejemplo, como los seres humanos, así como nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, el robot requiere de un sensor. Y a eso podemos llamarle sensores táctil, puede haber infrarrojo, puede haber una cámara, que sustituye, por ejemplo, a la vista del ser humano. Un robot necesita una fuente de energía. Por eso hablamos de que éste esté conectado a una fuente. Y esta fuente puede ser una batería. Una batería le permite dar movilidad, desplazamiento, entre otros. Pero a la vez, hemos hablado de que se va a ir aproximando, por ejemplo, a lo que el ser humano realiza. Y estamos hablando de la inteligencia. ¿Cómo le damos inteligencia, por ejemplo, a los robots? La inteligencia que nosotros tenemos en nuestro cerebro, los robots lo tienen, por ejemplo, o lo adquieren a través de una computadora, a través de un circuito electrónico. Es decir, esa es la parte de los robots que tiene como inteligencia. Son las partes, las cuatro partes más importantes que tiene un robot. Pero seguiremos viendo, tal vez un poco, poder hablar sobre cómo va evolucionando la robótica en cuanto al tiempo. Lo primero que debemos decir es que a lo largo del tiempo hemos pasado de la era de piedra, donde en realidad el ser humano simplemente buscaba alimentarse a través de la caza, la pesca, entre otros. Posteriormente ha ido inventando herramientas. En la Edad Media ha ido aumentando más herramientas para poder cazar. Y así sucesivamente hemos ido pasando. Luego hemos hablado de la primera revolución industrial, que se llama la parte en la que empieza a manejarse, por ejemplo, los primeros instrumentos, las primeras herramientas. Luego, posteriormente, hemos ido pasando a la segunda y tercera revolución industrial. Y en esta revolución industrial ya empiezan a salir las primeras formas de automatización. Y hoy hablamos de la robotización. Se van aproximando a lo que el hombre comúnmente hacía de forma manual. Hoy lo empiezan a hacer de forma ya automatizada, controlada por una computadora. Miren cómo hemos ido avanzando a lo largo del tiempo. Ha ido atravesando y finalmente hoy estamos en la era de la robotización. Pero sigamos viendo más adelante los cambios que se han dado en nosotros como seres humanos. Lo primero que podemos decir, que antes hacíamos, por ejemplo, un trabajo manual. Hoy lo hacemos un trabajo mental, es decir, a través de la inteligencia. Antes hacíamos, por ejemplo, escribir en un procesador de textos. Leer, interpretar gráficos, calcular, hoja de cálculo, programar las herramientas de trabajo como la computadora, entre otros. Eso ha sido un gran avance en la actualidad. Es decir, hemos ido cambiando nuestros hábitos de vida. Por eso es que hoy la computadora se convierte en un instrumento importante para todos. Porque la computadora nos facilita varios procesos. Por eso es importante, en este caso, cuando hablamos de la robótica. La robótica es parte de aquello que también nosotros lo conocemos como informática. Los mecanismos que hacen parte de aquello. Todos estos elementos que hemos hablado, en realidad, se traducen en la forma en que a nosotros nos facilita como ser humano. Pero sigamos viendo qué más nos dice la robótica respecto a esto. Algo importante, hemos hablado cómo funciona. Y aquí vamos a ver ya desde la parte del objeto como tal, del robot como tal. Los robots, por ejemplo, tienen una parte que se llama la entrada de la información. Es decir, nosotros le damos las instrucciones al robot. ¿Qué es lo que queremos que haga? Es la parte, por ejemplo, lógica que nosotros llamamos. Es la parte de la computadora. A través de la computadora le vamos a dar una instrucción para que el robot haga algo. Luego pasamos a la otra etapa que se llama análisis y toma de decisiones. Quiere decir que va a ejecutar la orden que le hemos dado. Finalmente, es la parte de la ejecución de la tarea. Si le hemos dicho que recorra un metro, va a recorrer un metro. Desde el punto inicial del punto cero va a llegar al punto que va a ser del metro, de un metro de recorrido. Por eso, para ejecutar una orden, el robot necesita, por ejemplo, dotarse de inteligencia. Y la inteligencia que nosotros le damos, le damos en la computadora. Y finalmente va a ejecutar. ¿Qué más vemos? ¿Cómo funciona en la práctica? Tal vez podemos ver ahí. En la práctica funciona a través de la combinación de la máquina, ¿no? La parte de la programación y finalmente la ejecución. Ahora, ¿un sistema cómo está controlado? ¿Cómo está formado? Para esto hemos hablado, en el inicio hemos hablado sobre los sensores, ¿no? Estos sensores simulan, por ejemplo, los sentidos que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Son los que detectan el estado en el que se encuentra el sistema, ¿ya? Es decir, es una señal. Esa es la forma en que los robots se comunican. Por eso se quieren sensores. También tienen los robots, tienen una unidad de control, que son los que valoran las señales de entrada, son los que reciben, analizan. Ellos pueden decir, está bien o no, ¿ya? Es decir, es el momento en que el cerebro del robot empieza a trabajar. Finalmente, tenemos una parte que se llaman los actuadores. Ejecutan las acciones, es decir, según el diseño, la unidad. Es decir, si se les ha dado la instrucción de que realicen movimientos, realicen un sonido o realicen señales luminosas, lo que podamos nosotros darle como instrucción. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene un robot? Generalmente, los robots son interdisciplinar. La característica de la robótica es interdisciplinar. La robótica requiere, por ejemplo, un poco de mecánica. Por ejemplo, si mi robot es humanoide, quiero que, por ejemplo, dé pasos o se desplace de un punto a otro, necesito de la mecánica, necesito mecanismos. Pero para que esto funcione necesitamos de la electrónica. La electrónica es parte importante que le va a dar ciertas características de funcionamiento. También necesita, por ejemplo, de la informática. La informática nos permite hablar en el lenguaje de las computadoras. Es decir, al robot le vamos a hablar en el lenguaje de las computadoras. ¿Qué tipos de robots existen? Existen varios robots. Tenemos robots industriales, tenemos robots de servicio. Los robots industriales están, por ejemplo, en las fábricas especialmente de vehículos, fábricas de objetos, entre otros. Los de servicio, hay robots de servicios en los que, en los restaurantes, por ejemplo, hay robots que pueden servir en países especialmente desarrollados. Ahí podemos ver, por ejemplo, un robot que tiene la forma de un perrito, que obedece instrucciones. Se puede utilizar en niños con necesidades especiales. Ahí podemos observar también, por ejemplo, robots especialmente para realizar cirugías. Se pueden hacer cirugías robóticas. Hay robots, por ejemplo, que pueden hacer servicios, entregar encomiendas, entregar, por ejemplo, mensajes, entre otros. Podemos ver más tipos de robots. Ahí tenemos robots fijos, como el brazo robótico. Podemos ver robots de entornos peligrosos, como, por ejemplo, robots que pueden entrar a minas, o robots submarinos, robots de suelo, robots de microgravedad, como se encuentran en la NASA, y finalmente robots aéreos, a los que nosotros los llamamos drones. Espero les haya gustado este mundo de la robótica. Un mundo realmente que nos sorprende cada día, donde aprendemos muchísimo de los robots, interactuamos con los robots. Espero lo puedan aplicar en la práctica diaria, en sus actividades, y ustedes también vayan conociendo más robots. Muchas gracias. Y de esta forma hemos terminado la clase de hoy. Espero les haya gustado. Hasta la próxima oportunidad. Chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.